Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que sabes tú Ay, qué bonita espada de mi abuelito el coronel Deja que me la ponga y entonces dime si así era él Dame la muñequita de grandes ojos color de mar Deja que le pregunte a qué jugaba con mi mamá Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero Prometo estarme quieto y no tocar lo que saques tú Enséñame tu vestido que hace ruidito al caminar Y cuéntame cuándo ibas en carretela con tu papá Dame aquel libro viejo de miles tampas lo quiero abrir A los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír Dame la muñequita de mi abuelita y enséñame tu robo